Daniel Solano estaría en Neuquén, porque los jueces en la primera etapa del encubrimiento dictaminaron eso, que Daniel Solano estaba en Neuquén. Es decir, quiero remarcar que esto fue gracias al trabajo del doctor, el mío y muchos años de sacrificio, si no, esta sentencia no hubiera recaído. Segundo punto, lo escucharon bien claro al tribunal decir que no están de acuerdo con esa remisión tardía de enviar la causa a la justicia federal. Eso fue una maniobra de encubrimiento, cuyos autores ideológicos son, primeramente, el fiscal Bodrato y el doctor Martínez Vivot, quienes patearon la causa a la justicia federal para favorecer a policías asesinos. A eso hay que decirle. Esos dos años nos llevaron la muerte de Gualberto Solano. ¿Va a ir a la justicia respecto a la justicia? Por supuesto. También manifiesto mi enérgico rechazo al comentario del tribunal que no había pruebas con respecto a la estafa y a las maniobras de Daniel para el tema salarial. Su propio padre lo dijo. Su padre. Porque Daniel Solano habló con su padre y le dijo, vamos a pedir el reintegro del dinero. Vamos a demostrar la estafa. Vamos a llevar a juicio a los autores ideológicos. Porque ustedes entienden que acá siete policías asesinaron porque quisieron. No se preguntan por qué estaban los policías en el boliche. ¿Por qué fueron al boliche? Policías que no estaban de adicionado. Entonces, eso lo hemos explicado hasta el cansancio con el doctor Alparicio. Entonces, esto continúa. Esto continúa. No vamos a bajar los brazos. Nosotros le dijimos a ustedes el 7 de diciembre del año 2011 que Daniel Solano había sido asesinado. Y no nos creyeron. Se lo dijimos al mes. En mayo se lo dijimos al gobernador. Se lo dijimos al senador Pichetto acá con el doctor. En el ámbito de la municipalidad. En mayo del 2012 sabíamos quién eran los asesinos. Hay que decir que todos esos testigos que ellos remarcaron lo aportamos nosotros con el doctor Alparicio. No fue la fiscalía que llevó a Juana Torres. No fue la fiscalía que llevó a Oligario Palma. No fue la fiscalía que llevó a Gustavo López. No nos fuimos nosotros. Testigos que fueron amenazados. Que se fueron de la provincia. Que fueron vejados. Entonces, mi reconocimiento a esos testigos. Y por supuesto, nuestro reconocimiento a Gualberto. A los amigos que nos ayudaron. A Luis Polaxagüe que está aquí. Al padre Cristian Bonin. Muchos calificados como marginales por esta sociedad. Para Choele nuestros testigos eran marginales. Claro, le creían a la doctora Bosco. Es mucho más importante que creerle a Gustavo López o a Juana. Fue una vergüenza que este tribunal tenga que decir las maniobras de encubrimiento del señor Pehuenche. Ustedes escucharon cuando se habló de Pehuenche. De maniobras de grabar testigos. Entonces, acá, eso se llama encubrimiento. Vamos a seguir peleando para que haya justicia. Y el octavo asesino, que se llama Tomás Vega. Que estuvo en el boliche. Que era el encubridor. Que fue el investigador. Que estuvo en la oficina también si ha penado. Porque tenemos un octavo policía. Asesino. Que se llama Tomás Vega. Amén.